Hola a todos, soy Valeria Burgos, el equipo de P&S Concreto. Estamos aquí en Las Vegas, Nevada, en el World of Concrete, en Las Vegas Convention Center. Es el último día de la jornada y estamos súper emocionados de mostrarles cómo está concluyendo el día de hoy. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.